Desde la máxima tribuna del país, la diputada federal plurinominal María Luisa Veloz Silva hizo un exhorto al gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, para que aplique el recurso de 17.8 millones de pesos asignados para la alerta de género en la entidad. Le pidió dejar ser omiso ante los feminicidios que se han presentado en el estado, ya que de seguir haciéndolo, lo convierte en cómplice de estos. La legisladora lamentó que la alerta de género en San Luis Potosí es un tema en que la indolencia de la élite política tiene a las mujeres en un estado fallido, sin protección alguna de sus derechos. De acuerdo con las estadísticas de perspectiva de género del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ciudad de San Luis Potosí se ubica como la quinta capital de entidades federativas con más feminicidios en lo que va del año. La alerta de género en el estado de San Luis Potosí es un tema en el que el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, ha sido omiso. La indolencia de la élite política tiene a las mujeres en un estado fallido, sin protección alguna de sus derechos. CN13 Noticias